¡Hola, hola! Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo del momento en que te encuentres viendo este video. Te recuerdo mi nombre, yo soy Silvia Mar, te invito a suscribirte a este canal, a darle like al video, a compartir y por supuesto dejarme tus comentarios. El tema del día de hoy vamos a hablar de una colonia casi nueva del lanzamiento de Ézica. Vamos a platicar acerca de Red Rosé. Te invito, les invito a que se queden conmigo. Muy bien, chicas, vamos a platicar acerca de El Red Rosé, que es la nueva línea o pertenece a la nueva línea de colonias que está sacando Belcorp. Belcorp tiene varias líneas como el Taste, como el Paradise, tiene varias líneas de colonia y esta es la más reciente que sacó. Este es un agua de colonia o un Body Splash que en su empaque me gusta mucho porque viene grande, está fuerte, está fuertecito el material del que está hecho. ¿Y qué les puedo decir? He visto reseñas encontradas en el cual unos dicen sí, otros dicen no, otros dicen más o menos. Pero para mí es una colonia bastante rara, sí, bastante, bastante rara, chicas. Es una colonia que no puedo yo describir hasta cierto punto su aroma. Se sienten las rosas, sí, sí se sienten las rosas, se siente muy dulce, muy frutal a su inicio, pero tiene unas notas... O un desarrollo un poquito extraño porque al inicio cuando tú lo atomizas puede llegarse a sentir raro, así literal que dices, ¿a qué huele? Es lo primero que preguntas. Y cuando yo lo atomicé la primera vez, no es mío este, es de un familiar, cuando yo lo atomicé la primera vez me dijeron, ¿a qué huele? ¡Qué raro! O sea, no se le siente un aroma en específico. Y yo sí, o sea, realmente es un aroma dulce, frutal, pero como un cúmulo de frutas o como varias frutas pero sin sentido, se siente muy muy extraño la salida, que pudiera llegar a ser amor o odio, literal. Las notas que tiene rosa de Bulgaria, peonia, que la peonia es una nota muy rica, y notas de fresia. En ese mismo atomización y desarrollo de la fragancia o de la colonia, me dice la persona que estaba conmigo, oye, huele a perfume maja. Y yo, what? ¿De qué me estás hablando? El perfume maja es fuerte, tiene notas distintas, chequea las notas y tiene notas distintas, tiene rosas también, pero rosas de España, bueno, la rosa de Bulgaria, yo creo que están por otro lado. Si no, me dejan en los comentarios, este, ya me entró la duda, vamos a buscarlo en la internet y se los dejo. Y les decía, les dije, sí, ¿sabes en qué puede caer? ¿En qué es parecido al maja? ¿En qué es clásico? ¿Pudiera llegar a ser un perfume clásico? Sí, sí pudiera llegar a ser un perfume clásico. De esos aromitas, yo le digo clásico a los aromas antiguos, antiguamente los aromas eran muy fuertes, muy, a lo mejor casi sin estructura pudiera ser, porque a las mamis les gustaba usar ese tipo de perfumes, muy fuertes, muy... Aquí tengo un maja justamente y lo estuvimos testeando, estuvimos así como que... Y le decía, puede ser, porque el maja, el maja solamente aquí de olerlo se siente fuerte y dices, ya cuando lo atomizas es un perfume, este, pues bueno, que ya va sintiendo el cambio, pero aún así sigue siendo fuerte. Entonces, pudiera ser, sí, sí tiene una cierta similitud en lo clásico, no voy a... no estoy diciendo que sea un dupe, no estoy diciendo no, sino que en ese momento le encontramos un parecido y sí, pudiera ser la descripción más cercana que pudiera tener este perfume. Si pudiera ser, es la descripción más cercana a un tipo que no me maja, nosotros eso lo encontramos, o yo y la persona que estaba conmigo eso lo encontramos, y pues bueno, se los comento porque es como un hallazgo que hicimos, a lo mejor estamos equivocadas, no lo sé, pero nuestros olfatos, eso nos dice. Y pues bueno, no es una mala colonia, pudiera ser, sí, pudiera ser, nada más que pues yo digo que sería más como para las personas que les gustan los aromas clásicos, sería adecuada, hay quienes les va a gustar, pero sí es un perfume muy raro de describir. Y pues bueno, la misma línea en la siguiente campaña, en la campaña, ahorita les digo, aquí tengo mis catálogos, en la campaña número 14, en la campaña número 14, viene un hermanito más de este, chicas, vean esto, Coco Nut, viene más raro todavía. Tiene una más que es la de vainilla, que es, estas son las tres, así es como vienen, son estas tres, la de vainilla, la golden vainilla, yo la tengo en un tester, que próximamente cuando yo haga un probando tester, se los voy a mostrar, golden vainilla, perdón, red rosé, green coconut en 109 pesos, la red rosé dice que es floral, con notas de rosa de Bulgaria, peonia y notas frescas de bergamota. La gold vainilla es aroma oriental, y la green coconut, que es la que más me intriga, tiene un aroma frutal, escuchen esto, si tip rosé es raro, agárrense con coconut, dice que tiene notas tropicales de coco y melón, toques de flor de loto y notas de pera verde, o sea, es una mezcolanza bárbara esto, o sea, les repito, si está rara, la coconut promete ser aún más rara. Y pues bueno, me la estaré pidiendo próximamente, para ver qué tal, y pues bueno, hasta aquí esta pequeña reseña opinión acerca de el red rosé. Les agradezco mucho por ver, nos vemos en la próxima, y chao, bye, adiós.